¿Oremos ciudad libre? ¿Libre de qué? Libre de tantos problemas que hay en esta ciudad, estimado amigo. La invitación que te estamos haciendo es para que unidos, como una sociedad necesitada, busquemos precisamente la presencia y el señorío del Señor Jesucristo, para que en esta ciudad empiece a haber una armonía de amor, de paz, de seguridad. Tú sabes que necesitamos libertad sobre lo que son las drogas, sobre lo que son prácticamente todo tipo de maldad como pecado, como la tranza de la cultura de nuestro México. Por eso te necesitamos para que nos ayudes a cambiar nuestra ciudad. En el bendito nombre de Cristo Jesús, 29 y 30 de junio a las 6 de la tarde.